La fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta. La fiesta, 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 la fiesta ¡Dios sabe la verdad! Victoria. Victoria. En vivo. En vivo. De jueces, de jueces sin vergüenza. De jueces sin vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque... Para todo el pacto estamos. Cant inflezca. Es una experiencia cant inflezca. No puede ser, no es aceptable, la sociedad no puede tolerar que dos jóvenes estén condenados a una pena tan grande, absolutamente desproporcionada, 29 años, 4 meses, sin haber cometido un ilícito de ninguna naturaleza. Además, entérese. A limpiar. Vamos a limpiar la cama. Iniciamos más que recargados porque el fin de semana la parándula no descansa y hay muchísima polémica. Maluma la esquivó, la tiró, la empujó. Claro, pero te digo más adelante, señoras, no se pierdan los detalles porque Toño Abril y Sebastián H. hoy recuperan ya su libertad luego de más de un año y medio tras las rejas. Bueno, tenemos un nuevo informe. Sé que en estos momentos el doctor José H. de Hoya está con la sangre en el ojo, organizó una rueda de prensa, pero los detalles mucho más adelante porque esto, al parecer, recién empieza. Recién empieza y a lo largo de este día se espera ya pues que puedan gozar de su libertad. Todo eso más adelante porque la polémica también es internacional. Así es. Señores y señores, mi ídolo. La hija clásica. ¿Sabes qué? Sí, no lo podemos creer. Maluma esta mañana agradeció su show luego de mucho tiempo en un palenque que es típico en México, en estos shows que se realizan en México, él estaba tan bien cantando cuando de repente una fanática se preparaba que nadie lo hizo. Mi pelo estúpido. 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 ¿Sabes qué? No, yo me muero. ¿Dónde él me hace eso? Lloro. Te lo vas a hacer. Llamo la nota. Rechaza y cancela. Llamo la nota. Maluma es tendencia en redes sociales porque rechazó una fan durante un concierto en México. El hecho se registró cuando el colombiano brindaba un show en un palenque en Guadalajara. En internet, la inesperada reacción del cantante es fuertemente criticada por el público. Incluso muchos de sus seguidores lo han insultado. Algo similar ocurrió en septiembre del año anterior, durante una firma de autógrafos en Puerto Rico, cuando una fanática se le lanzó encima. Maluma se molestó y adolorido se refugió en el personal de seguridad. Pero luego de unos minutos, continuó sonriente. Debemos ser justos. No siempre reacciona así. Porque la mayoría de veces se ha mostrado atento a su legión de fans y en el escenario. Hasta le roba besitos. Horas después del incidente, Maluma puso esta imagen en Instagram y mencionó No te lo tomes personal. Quizás la respuesta, ante la avalancha de críticas en su contra. No te lo logro. Mauricio Altamirano, el club de la mañana Yo sé que muchos van a decir, ay tú estás loca solo porque te gusta Pero hay que estudiar cuadro a cuadro lo que pasa Porque él primero, ella lo agarra del cuello, no sé si podemos ver las imágenes Ya tú eres Maluma Bueno ya, digamos que tú eres Maluma Mira, tú vas a analizar y yo lo voy a coger Ella primero lo agarra, él le cruza el brazo para posar para la foto Y ahí ella como que le jala la oreja, le jala el pelo, que lo molesta, lo lastiman Yo sí creo que puede ser artista lo que sea pero tenemos que tener cuidado Tampoco es el lanzársele así como que viene la ola, se trepa En ese caso yo estoy de acuerdo con la reacción de Maluma Porque el hecho que seas artista no quiere decir que vas a estar repartiendo besos Ni abrazos a todo el mundo Y eso es que él sí besa, besa siempre a su familia Y él siempre, él escoge a las chicas que va a besar cuando hace los conciertos Yo lo que creo que él como artista es normal Interpreta muchos de esos temas en Playbag, a qué me refiero Que él haga la mímica obviamente y sigue la canción y da la impresión que canta en vivo Pero la chica al lanzársele lo interrumpe Y la canción obviamente el público descubría de que no estaba cantando en vivo Creo que se puede molestar y también ella al cruzar la barrera de seguridad Cosa que no debió haber sucedido Pero no creo que fue tan buena la reacción No me parece que debió haber reaccionado Sí, pero es que mira Es que inmediatamente los de seguridad la agarran y la pueden separar O sea, pudo haberse evitado todo este malestar Pero es que tú no sabes cuál habrá sido O sea, cómo él haber estado antes Qué le habrá pasado para que él reaccione así O sea, por eso digo, hay momentos y momentos Claro No es que ellos siempre tienen que estar así con una sonrisa de oreja ¿Cómo se llama Maluma? ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama Maluma el nombre de él? ¿Cómo José? De los padres en la frecuencia De los padres en la frecuencia De los padres en la frecuencia Pero más adelante no se puede perder Porque regresan las comadres a mi recinto ¿Qué? Así que me lo escucha la comadre ¡Aquí, compadito! Así es como le dice la comadre Aura Y también regresa la comadre Y no es que había terminado bien su relación laboral Y regresa, regresa Regresa Para la lección de todo su público Pero además, en pocas horas recupera su libertad Toño, Abril y Sebastián Hacha, luego de más de un año y medio tras las rejas, acusados de delito sexual. Estamos en los siguientes horas. Aquí los ricos y famosos están en la mira. Cuéntanos para todo el país. ¡Dios sabe la verdad! Victoria. Victoria. En vivo. De jueces, de jueces sin vergüenza. De jueces sin vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puede ser, no es aceptable, la sociedad no puede tolerar que dos jóvenes estén condenados a una pena tan grande, absolutamente desproporcionada, veintinueve años, cuatro meses, sin haber cometido un ilícito de ninguna naturaleza. Además, entérese. ¡Comadre los años! Oiga, sí, ya sabe, la vejez ya me cogió así. Oiga, pero cuénteme, y se casó con él. Un programón para el día de hoy, pero bueno, hay que darle la bienvenida a los mejores auspiciantes. Las cuotas más chiquititas están en créditos económicos. ¿Qué pasa? Jabón, ves. Protección y frescura que perduran. Nuevo deja líquido, máxima remoción de manchas. Difíciles aún sin restregar. Atún real en aceite de girasol. Todo lo que sientes es real. Doña Sari Magachita, ¿qué tenemos más adelante? El tema del día de hoy, Pila Sartén. Ni que te cuento, ni que te cuento de poco. Habla bien esos oídos porque este tema nadie se lo puede perder. ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado? ¿A qué pareja no le ha pasado el sexo después de una reconciliación? La pregunta es si es oportuno o no. Eso lo estaremos hablando más adelante en Cafecito Caliente. Si usted quiere opinar al respecto, pues lo puede hacer a través de las redes del Club de la Mañana y puede contarnos de pronto alguna anécdota no funcionó o si funcionó. La verdad es que fue lo máximo o no sirvió para absolutamente nada. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es el tema? El sexo después de la reconciliación, si es oportuno o no. Miren, esto es baboso. La pausa. Vean lo que dice Maquilón. ¿Qué dijo? ¡Qué rico! No se voy a dar café. ¡Maquilón! Oye, el tema está wonderful, wonderful. Yo no me voy a preparar una tachita de café, me voy a preparar una tachita. Perdón, ¿me llamaron para ese tema? No. Sí, perfecto. Oiga, pero también, doña Asario, usted que va a necesitar este y magachita, por supuesto. Más adelante, Osvaldo Vargas, en tu mañana fin, nos va a decir un circuito para mejorar y endurecer los... ¡Los! Ustedes dicen que estábamos hablando del sexo después de la reconciliación. Bueno, esto después de la pausa, sigan con nosotros. Bueno, yo he acaparado la atención nacional porque más de un año y medio estuvo tras las rejas Sebastián Aro y junto al famoso Chico Reality Toño Abril. Porque en febrero de este año, los magistrados de la ciudad de Milagro los declararon culpables del delito de violación, un delito sexual que venía desde mayo del 2016 cuando una joven los acusó. En el siguiente informe veamos cómo sucedieron los hechos porque ya en horas, al menos hasta el primer día, Toño Abril y su amigo Sebastián Aro recuperarán su libertad. ¡Vamos! 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 La pesadilla para el léxico reality, su amigo, empezó cuando una joven de 19 años de edad los acusó de delitos sexuales en mayo del 2016 en el Cantón Milagro. En mi caso hubiese hecho lo mismo. Luego, en febrero de este año, los magistrados del Tribunal 14 de Garantías Penales de la Ciudad de Milagro los declaró culpables, pero sus abogados, Patricia Cásula y José Sánchez, advirtieron que no se rendirían. Estamos ante un tribunal autónomo, aquí solamente ha considerado un testimonio escueto, un testimonio de una mentirosa que todo milagro sabe que ha mentido. Doña Betty Novillo, madre de Toño, también rechazó el veredicto. Sorprende mucho que siga usted en pie de lucha. Yo sí, y voy a seguir hasta el final. No me voy a dejar que me lleven a mi hijo por una injusticia de una p***a. La tarde del viernes, antes de conocer el giro de esta historia, Leonel Allegues, reportero de Vamos con Todo, durante el aniversario del programa de Frándula, conversó con Arguello. El abogado acusador tenía un mal presentimiento. Doctor, José Luis Arguello, lo siento un poco como, no sería la palabra indicada, derrotado, pero sí, lo siento no tan confiado como en otras ocasiones allá en la ciudad de Milagro. No, tranquilo, vamos a ver los resultados y después de eso yo les diré qué es lo que pasa. La familia de Toño y su novia Raján Villacrés no asistieron. Bueno, lógicamente, pues ellos están con la plena confianza de que se va a hacer justicia, y sobre todo, pues no quieren exponerse a la prensa. Esa es la verdad. Además, se sumó a la defensa de los señalados el doctor Caopólicán Ochoa, destacado jurista cuencano, exabogado Rafael Correa. No puede ser, no es aceptable, la sociedad no puede tolerar que dos jóvenes estén condenados a una pena tan grande, absolutamente desproporcionada, 29 años, 4 meses, sin haber cometido un ilícito de ninguna naturaleza. La presencia de Ochoa no inquietó a la contraparte. Vino desde la ciudad de Cuenca un abogado que es especialista en nulidades, el abogado Caopólicán Ochoa, intervino, realizó su defensa de una manera adecuada. Bueno, de lo que yo sé, me consta, dentro de la audiencia no tuvo la oportunidad de intervenir, no sé cuál sería la finalidad de su presencia aquí dentro de esta audiencia. Al conocer el fallo de los jueces, el doctor José Litor Güello explotó del coraje. Se da la resolución de más de tres horas de audiencia en 20 minutos. Una resolución sin motivación, una resolución que va encaminada a decir que la propia víctima fue la que se violó totalmente. Una resolución contraria a derecho que no tiene una motivación pertinente. Abril y Aaron tienen orden de liberación inmediata. Toño, en las próximas horas, abrazará nuevamente a su madre y a su prometida, quienes nunca perdieron la fe. Solamente lo veo dos horas, una vez a la semana. Es algo horrible, realmente no se lo deseó a nadie. Mauricio Altamirano, el club de la mañana. Definitivamente, definitivamente la fe en Nueve Montañas, una madre que jamás se venció. Una familia que estuvo detrás de este proceso letal, que nunca dejaron caer las esperanzas de que ellos iban a tener nuevamente a Toño. Y después de una resolución que ya se había dado un veredicto, ellos pelearon y pelearon y ahora se declaró inocente a este joven que estuvo nombrado por más de un año. Mucha gente lo cuestionó, mucha gente lo satanizó. Lo señaló. Lo señaló y hasta ahora sigue siendo señalado por una situación que quedó clara ahora. Vamos a ver qué también acciones tomará la parte acusadora, si también van a volver a apelar. Porque tú sabes, en la parte legal, nunca ninguna de las dos partes se queda conforme con cualquier resolución que se dé. Mira, yo creo que esto que ha sucedido para la familia de Toño, del chico apellido Aro, para Rahab, para toda la familia de Rahab también, porque la familia de ella también, obviamente, sufría al verla mal, les deja una excelente, una gran lección. Y yo creo que todos los que estamos en el medio, de alguna u otra forma, también debemos aprender de esta desgracia que ha vivido toda la familia. Y tenemos que hacer una desgracia porque es así. Luego de un momento de fiesta, de farra, miren, todo lo que se convirtió, toda la agonía que ha vivido esa familia, definitivamente esto, mira, yo creo que no se lo deseo ni al peor enemigo que cada uno de nosotros. Podríamos decir ahora una desgracia con suerte. Pero mira todo lo que les ha costado. Y también como tú dijiste, Aura, digno de admirar la labor y la fortaleza de la que se llamó la mamá de Toño, la misma Rahab, cuando todo el mundo les dio la espalda, cuando todo el mundo, como ustedes lo decían, juzgaba a su novia, tenía fe de que se iba a hacer justicia. Y bueno, ya pues se ha hecho justicia porque eso es lo que han dicho los magistrados, las personas que están encargadas de las leyes, los jueces que estaban a cargo de esta resolución. Y nada, yo creo que si Dios les está dando esta nueva oportunidad, que la aprovechen. Hacer las cosas bien y tratar siempre, porque errar es humano, pero estar alejado de los problemas. Miren, una madre, así es el hijo, culpable, inocente, siempre lo va a enfrentar, indiscutiblemente, pero una novia, como el caso de Rahab, la prometida, que estuvo hasta el final, ella admitió, bueno, que en efecto, él le habría sido infiel. De hecho, le fue infiel porque el acto sexual, obviamente, estuvo comprobado, había las pruebas, pero mi admiración al menos para ella. Me gustaría tener a alguien a mi lado que crea en mí hasta el final. Pero hablando de Rahab, ella ya se produció en redes sociales. Y aquí tenemos a continuación lo que ella escribió y dice, la justicia brilló, gracias a Dios. Pedimos un año y medio justicia y lo logramos. Yo sabía que en mi Guayaquil se iba a hacer justicia, gracias a Dios que iluminó a estas personas, a dar la resolución que fue dada. Porque en la vida no hay justo desamparado. Siempre la gente va a juzgar, o porque es de televisión o lo que sea. Nosotros vimos tantas injusticias en nuestras narices, lastimosamente, en el juicio en la ciudad de Milagro. Hablamos tanto y clamamos tanto y no éramos escuchados, nadie nos daba la razón. Desde el inicio, las violaciones en los derechos de Toño y Sebastián. Los errores en el juicio son muchos. Sin embargo, no nos escuchaban, pero gracias por la misericordia de Dios, nos han escuchado. Muy feliz, siempre diré, hasta el fin de la lucha. Como dijo nuestro presidente, que cuando hay alguna anomalía en algún proceso legal, penal, lo denunciemos. En mayúscula, pobre. Lo luchemos y eso hicimos hasta el final. Y obtuvimos la victoria. Gracias a Dios, no gana quien grita más o alardea más, sino quien en silencio trabaja. Dios le puso y para siempre su misericordia. ¿Sabes qué, Cintia? Hay que valorar la fortaleza y la personalidad definida que tiene Raab. A pesar de todo lo que se dijo, ella jamás dejó de creer en su nombre. Y ¿sabes qué? En estos casos hay mucha gente que te puede decir, por tratar de hacerte un bien, porque la gente no lo hace, por hacerte un daño. ¿Sabes qué? Déjalo, mira lo que te hizo. Consíguete a otro, como con los casos. Tú eres tan joven, ni sé qué, ni sé cuánto, vas a esperar tanto tiempo. Que estamos segurísimos que incluso parte de su familia se lo ha de haber dicho. Es más, viene la boda. Viene la boda. Es lo más lógico, ¿no? De que se case sería lo casísimo. Porque es la confirmación de su amor. Sí, es como una linda historia, amor. La verdad que la realidad supera la afición. Mis respetos para Raab, para su familia, porque realmente no se expusieron tanto en el caso más allá de... No, y mira que yo tengo entendido que ella no le... a Raab, en el caso puntual de Raab, que está en el medio, ella no tenía problema de enemistarse con cualquier periodista del medio que le haga un comentario negativo sobre su pareja. A lo cual, no es que la justifico, pero está bien porque es su ser amado, ¿no? Bueno, y hablando de cosas buenas, ahora se viene algo espectacular. Las comadres, Sofía Caixa y Mercedes Pacheco, ya hicieron por ahí un videíto que mucha gente se alegró de verlas nuevamente juntas, con el machete en la mano, cortando verdes, japonés, y el barragán. El barragán, el barragán, el barragán. ¿Dónde tienen esta quinta especial? Vamos a ver la nota para que comentemos. Baraná, baraná, baraná. Yo soy el hombre suyato. Las ocurrencias del compadre Garañón. Sus compadres y comadres de la serie cómica Mi Recinto, aún siguen en la memoria de los televidentes. ¡Cállese! Que usted, Dulé, mejor siga su camino porque aquí yo no quiero tener problemas. No, comadre, la vine a ver a usted. ¡Que vivan los novios! Sofía Caixa, recordada por su papel de la comadre Blondor. Inveche Pacheco, la eterna comadre Vaca Loca, ahora son parte del Canal del Cerro. Y el pasado fin de semana viajaron a Yaguachi. Y para sus seguidores en redes sociales, revivieron a las comadres, pero evolucionadas y con unos añitos encima. Por aquí, listo. Sí. Está buenísimo. Según el GPS me dice, ya, perfecto. ¡Comadre Luzano! Oiga, espérate un ratito. Yo como que la conozco, ¿sabes? Comadre, por favor, no se hagan la loca. ¡Esa es la huelga! ¡Se acuerda, se acuerda! Sino que es mucho ver, les he imaginado acá las chichis. Oiga, es que usted sí que se me ha engordado, comadre Blondor. ¿Qué, comadre, se sabe, pues, la vida? Y usted, comadre, ¿qué es eso? ¿Víos? Usted está flaquísima. Oiga, sí, ya sabe. A mí la vejea ya me cogió así. Oiga, pero cuénteme. Y se casó con él. ¡Esh, comadre! No digas en voz alta, oiga, no puede escuchar. Y si se puede hacer de mujer en el otro recinto, pues. Aquí está la recinta de mi mamá. Aquí un recinto vuelta larga en Yaguachi. ¡Ay, no le creo! Es que a mí me dijeron que aquí hacían unos ricos, verdes. Oiga, si se quiere llevar verde, hágalo, te digo. Pero cuidado. Este es el aparato que usted tiene aquí. Ya tengo celular, ya me pongo zapatos. Es que somos las comadres Evolution. Cuidado. ¡Cuidado! Cuidado, la macheteo. Mauricio Altamilano, el club de la mañana. Oye, que creí. Juicito, no es cachullapié. ¿Cómo es? Es como así. Paranam, paranam. ¡Cacalachete! ¿Por qué todas las salsas te salen como cachullapi? Yo estoy divertida, te salen como cachullapi. Yo estoy divertida, te salen como cachullapi. Con los milenios y baila cachullapi. Oiga, hablemos de la nota. Me da gusto verlas. Bueno, yo no viví los primeros años de mi recinto, porque yo no soy de acá. Y que se no llegaba hasta el oriente. Ahora creo que ya llega. Por televisión, por cable. No tenías televisión. No tenía televisión. Pero sí, me da gusto. Me viste, lo vi con la comadre Blonda, la comadre Baja Loca. Y me da gusto que la amistad supere el tiempo y el espacio. Eso es chévere ver unas grandes actrices, primerísimas actrices con sus añitos encima, que obviamente recuerden su éxito, ¿no? Sí, sí, sí. Yo por ahí escuché, no sé si será verdad, pero en algún momento escuché los típicos chismes de pasillo de la gente de Paraná. Cosa que no creemos, Meche, cosa que no creemos, porque lo están viendo. No creemos en absoluto. Sí, Meche. Lo rechazamos. Ni Sofía. Oye, que ellas no habían terminado en buenos términos, que serían en amistad, ¿será verdad o no? Bueno, lo importante es que ahora están trabajando. Y qué bueno que retomen esta actuación, esta serie, que yo creo que les dio, pues, muchos logros, bastantes ingresos. Yo creo que fue la catapulta de ellas en su carrera profesional, porque muchos todavía le recordamos a María Mercedes con el nombre de la Comadre Vaca Loca, perdón, y la otra con la... Comadre Blondo. Comadre Blondo, de la Blondo, por las chichis. Yo me acuerdo que hacían comerciales, de publicidad, circos, creo que María Mercedes luego se inmiscuyó en la política y por ahí se separó. Sí, tuvo un cargo político en Durán, por eso salió de la serie, por lo mejor. Así es. Señoras, bueno, éxitos, éxitos y más éxitos, que yo siempre los bendiga. Hasta aquí llegamos, señores, que nos acabó el tiempo en el mejor segmento. Por antes, la de la... Aquí en Prato, la de la vida. ¡Un turno de paz! ¡Un turno de paz! ¡Un marico! ¡Un turno de paz! ¡Chao! Me encanta la energía de estos muchachos. Pero bueno, y a través de la energía, nuestras aventuristas del Club de la Mañana, Pilar Vera y también Carlita Estrella, van a hacer ahora las aventuras, pero en Canopy. Ustedes vean en qué sitio de nuestro país están para que conozcan más este hermoso Ecuador. ¡Vivo en el borde y al filo de una navaja! ¡Ay, siempre me dan los cascos de niños! Y el único en el Ecuador, el Canopy Triple. Vuelan tres personas, uno en cada cable, con un soporte de cables de 30 toneladas, 600 quintales. Más que suficiente. Para nosotros la seguridad es lo primero, porque una vida no tiene precio, no tiene valor. Ah, ya, entonces estamos bien, estamos bien, Pilar, Pilar. Contéstele, ¿no? No lo sé, ¿qué es? Te conocí la zapada, Carlita. ¿Estás con las monas? No tengas piedad, ve. Hazle fortísimo. Al final de la misión nos vamos a comer cuy. Equiparnos y a volar. Y como el Canopy Furia Extrema es para tres personas, el Cuy nos acompañó en esta aventura en las alturas. ¿Cuál es el estilo que uno a la sangre se le sube y se le baja? El estilo murciélago. ¿Estilo murciélago? Sí, es este de aquí, de cabeza. Adrenalina, naturaleza y un paisaje privilegiado al realizar este paseo en el aire. 300 metros de distancia, uno se desliza en cable de acero con arnés de seguridad. Es la primera vez y estoy en el borde de llorar, creo. No, ni siquiera te puedo soltar la mano. No, ya no quiero. Ya no quiero. Ya no quiero. Me voy a nochar a mi joven. Mejor de... Dios mío, Dios mío. ¿Y qué pasión? ¿Suéltame? Ok, ya, le hacemos rápido. Ok, no, te esperas, te esperas. Camina un poco más hacia atrás. ¡No! Un poquito más hacia atrás. Pasó mucho tiempo, pero nos decidimos, Carlita, al estilo Superman, con las manos extendidas y de frente. El cuy y yo, estilo murciélago. Volar con la cabeza, dirección a la tierra. ¡Suscríbete al canal! Al realizar esta actividad en baños de Ambato, usted libera las energías reprimidas. Esto fue Flaquita y Dios. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Yo te diría a mi guardaespaldas, por favor. ¿Qué? Que escuche este tema. Tipo Whitney Houston. Mi guardaespaldas, que estén en casa, viéndonos, que se pongan pila con este tema. Oye, hay una pregunta. Si es su guardaespaldas, ¿qué hace en la casa? ¿Qué hace en la casa si es su guardaespaldas? Se ha deprimido, se ha peleado con la mujer. ¿Se ha peleado? Sí, pero mira lo que te viene que va a ser bueno Mira lo que te viene Bueno, pues entonces ¿Ustedes qué piensan, chicas? ¿Será bueno o no las relaciones sexuales Después de la pelea? Como un método de reconciliación Vamos a ver a nuestra especialista ¡Upa! ¡Nos especialistas también se pelean! ¡Sí! ¡Vamos a ser loco! En base a la experiencia hablando ¡Vámonos! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, se la especialista! Dentro de la pareja pueden surgir discusiones intensas Que para algunos más tarde terminan con una reconciliación en la cama Hay quienes lo ven como una experiencia romántica Para otros se puede convertir en una rutina Que se traduzca en la mejor manera de disfrutar del sexo Si la pareja necesita reconciliarse Tener un sexo de reconciliación es fabuloso Van a encontrarse Van a despertar Esta atracción Del uno al otro Si es que van a seguir un proceso ordenado Si no, no es más que una noche que pasó con alguien Nada más El sexo de reconciliación No soluciona una relación de pareja El sexo de reconciliación No cambia la forma de ser de cada uno El sexo de reconciliación No borra lo que ya pasó Entonces esto que decían las abuelitas De que peleate de la cintura para arriba Pero no de la cintura para abajo Es válido Porque la energía sexual en una relación Si da cierto soporte Si da cierto nexo Por lo tanto La energía sexual Como la energía más poderosa que existe Porque es la que procrea Otro ser humano Es intensa Y esto va a unir a estas dos personas Y si nos vamos a la parte bioquímica También es supremamente importante Porque el sexo en sí mismo La relación sexual Hace que la persona Secrete en su cerebro Endorfina Serotonina Sane Muchas dolencias físicas Por lo tanto Esta relación sexual Habiendo estado peleados Va a ser que disminuya la tensión Entre las personas Y por lo tanto El diálogo va a ser mucho más favorable Mucha atención socias Porque los especialistas No recomiendan esta práctica Para todos los casos Ni para todas las parejas Entonces él me acaba de pegar Tengo el ojo morado Pero quiere tener sexo conmigo Eso es otra situación Una cosa es que discutan Porque sabes que no me pareció Que llegaras 20 minutos tarde No me dejes plantada Que pasó Que no pasaste bien Una discusión leve Hasta moderada Pero si ya estamos hablando De una relación tóxica De problemas graves De problemas profundos De que yo lo acabo de descubrir Con otro o con otro Y quiere tener sexo conmigo Bueno ya es una Una Respuesta individual Cada quien puede hacer lo que quiere Pero ahí Yo no lo recomendaría Exactamente en ese momento En conclusión El sexo como terapia De reconciliación Funciona Siempre y cuando Se trate de Pequeñas diferencias En una relación Si es bueno Un sexo de reconciliación Si es bueno Mantener las relaciones sexuales Siempre Porque es lo que va a garantizar Que esta sea una pareja Yo puedo estar con una persona Mi prima Mi hermana Mi primo Mi hermano Mi papá Mi mamá Mi hermano Vivir toda la vida Y amarlos Y hacer muchísimas cosas divertidas Lo único que me diferencia De la pareja Es que con la pareja Tengo relaciones sexuales Por lo tanto Esta si es una diferencia Cintiana Veda El club de la mañana Dios mio Ahora si Que hablen las expertas Yo solo 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 Escucho Y aprendo De las maestras Mire yo Tengo unos sofocones En este momento Le doy la palabra A la más peliona De esta mesa Más va a hablar Ah ya veo Por que andas peleando Cada rato No yo si soy peliona Lo reconoce Si soy peliona Pero Creo que si Creo que si Lo que decía ella Bioquímicamente Si te libera ciertas tensiones A todas las parejas Creo que les ha pasado En algún momento No creo que sea un método Para aliviar O que sea la forma De recurrir A eso Al sexo O a la relación sexual Para no tener que hablar Del tema Sino que te peleas Justo pasa lo que tiene que pasar Y de pronto No bueno Se acabó el tema No lo vuelvo a tocar No porque eso es algo Que no lo has sanado Que no lo has conversado Claro Que va a ser recurrente Y no todo el tiempo Vas a poder tener sexo Cada vez que quieres tocar el tema Y decir O sea es que No Mira no Espera que no lo hablamos Y aparte que es verdad Lo que dice la especialista El sexo de reconciliación No te hace una mejor persona Una mejor esposa Un mejor esposo No cambia lo que ya hiciste Si te equivocaste Oiga pero la sensación La sensación es buena Claro Pero también hay muchas parejas Lo que comentábamos Con la especialista Es que por ejemplo Solo buscan Pelearse Para que el sexo Sea mejor O sea más llamativo O sea más candente Y eso tampoco es buena Eso sería un gravísimo error Una estupidez De parte de nosotras Porque estar buscando una pelea Para tener un buen sexo No está bien No Tú habla Que hable la buena experiencia Cuando Lucía se pelea contigo Ya ves a Lucía O a Karina o a María Eugenia Para que nos cuentes mejor Bueno no Yo lo que pienso Es que definitivamente A ver Cuando tú recién estás Has peleado Por algún motivo No muchas veces Tienes deseo sexual Que Perdón La relación Que muchas veces también Después de una buena pelea Comienza la reconciliación Sabes que ya bueno Llevémonos mejor Un beso Ya El típico ya Sabes que ya Ok Vamos a un abrazo Un beso Y después del beso Ahí va la otra parte Pero no creo que sea siempre Siempre Lo que suceda Después de una pelea Ahora Que eso es Como que la estocada final Que se da Entre la pareja Para dejar A un lado Ese mal momento O ese mal rap Si es que lo has conversado Si es que lo has conversado Por supuesto Pero si hay gente Que lo utiliza Como la ficha Pero cuando tú estás peleado A ver Ya te estás reconciliando Por lo general Te reconcilia solamente de palabra Porque lo que menos quieres En ese momento Es que tu pareja te toque Cuerpeo Cuerpeo El cuerpeo En ese momento Pero bueno En todo caso Ya es decisión de cada uno Sabes que yo ahorita Estoy peleada Pero no he podido De ser nada Porque estoy enferma Enferma Si tengo gripe Me duele el cuerpito Me siento mal fecha Pero deja que me cubre Y verás Dios mío Y con amenaza y todo Pero sabes Yo no sé Quiero tener la pelea Ahí al liga Oiga una pregunta Si es una medida Que es más utilizada En los hombres O en las mujeres Yo creo que sería Cuando quieres reconciliarte Como la típica pelea Que no sé si le utilizan más Esa arma Esa ficha Porque las mujeres Hablamos más El 90% Pero los hombres Lo que pasa es que por ejemplo Cuando se ha dado una muy buena pelea Suponte ya Uno de los dos sale del cuarto Porque no quiere estar ahí Cuando la pelea de celo Es más mejor Supóngase Está la mujer Está en el cuarto Y el hombre Ha tenido que salir O sea Me han contado Me han contado Me han contado Yo también me he contado Después de que se ha conversado algo ¿Verdad? Uno como que regresa así Medio hecho el Viene el pelo El sabido Me he contado Y hay que ir medio gateando un poco Y a ver cómo está la situación ¿No? Entonces Y por lo general Uno coge Entra y Se saca la camisa Y dice Aquí estoy ¿Ya? Y la otra coge Y se va al cuarto Claro Te pones así No es tan rápido Primero tienen que irte convenciendo Aparte que depende también de la pelea Como decía la especialista Si se han cerrado a golpes No vas a decir Ay sí Reconciliémonos No O si lo han descubierto con otra O con otro Ay sí Reconciliémonos No Pero si hay parejas que les pasa Si hay parejas que les pasa Pero no es lo recomendable No es lo recomendable Pero si hay parejas que De todas maneras Es difícil despegar el amor O sea Es difícil Si es que encuentras que tu pareja es infiel Si es que la pelea fue porque Te levantó la mano Y no debía ser Pero es difícil Cuando una persona Se siente atada a esta persona O cuando estás No solamente cuando estás peleada Cuando estás resentida O resentido En estos casos O sea Una cosa es pelearse Porque se disgustaron por algo Pero cuando te han hecho algo Que te ha ofendido ¿Verdad? Y estás resentido O resentido Lo que menos piensas Es tener sexo O sea En esos casos Claro Depende de la pelea O sea Hay otros casos que ya Creo que Ya van a un A un terapista Porque son cosas que exceden A lo que debería ser ¿Sabes qué también pasa? Que no sé Voy a hablar desde mi perspectiva Que a veces yo siento ¿No? Que obviamente me ha pasado Que he discutido Y hemos querido tratar De solucionarlo todo Reconciliarnos con sexo Me ha pasado que es como Que estoy tan molesta Con algo que siento Que lo estoy premiando Al decir ¡Obvio! ¿Sabes qué? Me da un coraje Porque digo ¿Qué? O sea Yo te voy a dar este cuero A ver Perdóname Pero somos los hombres Los que damos el trofeo No, no, no Ahora mismo Dice un guarda Pero al momento de amar Y de reconciliarse Se pone hasta romántico Dice Apaga la luz No lo ves pues Solo lo somos No, no Sonríe Sonríe Que no te veo Oye No digas eso Que yo soy A ver ¿Cómo? Ah, pero te vas dando El guardaespaldas De mi guardaespaldas Pues ¿Y tú cómo te voy a ver En este momento? Y apaga la luz Para recordar Claro Apaga la luz Y hazme el amor Como lo hace Con eso Amar Bueno, bueno A manera de conclusión En todo caso Yo creo que De la gente te está viendo Mi guardaespaldas Oiga A manera de Que no le dejes Te da la próxima fiesta A manera de conclusión Chicos Yo creo que eso Depende de cada pareja La forma de reconciliarse Si tienen sexo O no tienen sexo Lo importante Es que en el momento Que estás conversando Sobre el problema ¿Verdad? Dejarlo totalmente listo O sea Hasta ahí llegó Y ahí sí Cualquier cosa Pueda pasar Más que nada Darse cuenta Darse cuenta Las mujeres Las mujeres nos damos cuenta De ciertas acciones Y reacciones De nuestra pareja Darse cuenta Que el sexo No es la ficha Que utilizan Para no tener que hablarlo Para no tener que conversar Y solucionar Y solucionar el problema Con otras cosas Claro Que en este caso Hay de la relación Claro No digo que no sea No es que no es malo Pero si se das cuenta Que tu pareja La utiliza recurrente Entonces Dices bueno Algo está pasando Él no quiere hablar conmigo O sea Me está evitando La conversación Y nunca vamos a resolverlo Ahora pero Para terminar de este tema Lo que sí deben estar Las mujeres siempre Es bien guapas Y bien maquilladas ¿Qué tal? Muy buenos días Mis queridas socias Estamos en otro capítulo De Tu Mañana Feed Y en esta ocasión Nos vamos a embarcar En una travesía Para fortalecer Aumentar Y tonificar los luchos Entonces Acompáñenme Tenemos en la máquina La cimit Y el primer ejercicio Paso número uno Para efectuar de una manera Correcta Y de que no se lesionen Que eso es lo muy importante Y siempre recalco Evitar las lesiones Entonces Venimos Nos ubicamos Listo Tengo un peso De 10 kilogramos En cada lado Y como son principiantes Recuerden que siempre Tienen que estar Bien sostenidos Bien agarrados Entonces Vamos a poner Un pie más adelante Y el otro pie para atrás Siempre alineados Siempre tienen que estar alineados Entonces Paso base Paso número uno Ahí No vamos a apoyar La rodilla derecha En el suelo Ahí nomás queda Ahí tenemos presión En la parte del glúteo Ahí está Alineado Subimos Luego Volvemos ¿Se dan cuenta Cómo estoy? Muy bien La espalda siempre Recta Erguida Vamos Ahí Y se sostiene Entonces Vamos a hacer 10 repeticiones Con cada pie Una vez que terminamos La primera Con el primer pie Continuamos con el segundo Eso Perfecto Aquí está la presión Pies rectos Como se hace un momento Nuevamente Listo Entonces Recuerden que A lo que comiencen Tienen que manejar Un peso Acorde a la fuerza Que tengan Yo lo he hecho Con 10 kilogramos No es muy difícil A ciertas personas Se le puede ser complicado Pero recomiendo Que comiencen Con 10 kilos O 10 libritas Entonces Mi querida socia Tercer Último ejercicio Para completar Nuestro circuito Y pues bueno Entonces Sencillo Fácil Vamos a estar ahí Después de que terminamos De hacer Las levantadas Vamos a estar ahí Esta es la posición base Casi para la mayoría De ejercicio Que hemos hecho Siempre la espalda recta Pies Rectos Y vamos a poner Las manos Ya hacia adelante O lateral Listo Vamos a aplicar Esta primera parte Ahí Y ahí Es como una especie De una caminata Como de cangrejitos Esto Y esto Siempre los pies rectos Y recuerden Muy importante Cuidado las lesiones Porque quiero que me escuchen Al pie de la letra Y quiero que tengan Su mejor rendimiento Muy bien Entonces Esto como lo vamos a hacer Va a ser En una especie De caminata Como un cangrejo Vamos a poner Una meta De 5 A 10 metros Siempre recuerden Que son principiantes Y tienen que ir De menos A más Entonces Mis queridas socias Les recomiendo Que hagan 5 repeticiones Por cada ejercicio Bueno Espero que les haya Servido Y yo me quedo Entrenando Gracias Y les cuento Chicos Que eso en realidad Es el circuito Que nos estaba diciendo Osvaldo Vargas Es el mejor Para los glúteos Para endurecerlos Tonificarlos Y sobre todo Para darle más volumen Y darle esa redondez ¿No? ¿Y qué está esperando? No, no Es más Si ustedes pueden Cuando más adelante Puedan Después de hacer Este Ir Equiparando Digamos El músculo ¿Verdad? Cuando ustedes Tengan un step O algo En una escalera Hagan esto Miren Hagan así Y solamente Sin peso Nada más En el caso de usted Don Azari Hagan mil repeticiones ¿Serio? Sí, sí Pero por lado Ya, ya Yo qué hago Mi cuerpo lo necesita Y no está hecho de magacha No, vaya a misa Y pídale a Dios Que le ayude Por favor No, bien Necesito un milagro Uno siempre termina Que me ayuda A ver Pero algo que quería recalcar Lo que decía Osvaldo Es esto No sé si le llaman Calistenia O es cuando Cuando haces esto Mantienes por 10 segundos O el calambre chino Eso se llama Claro Tensión dinámica Que le llaman Que es mantenerse así Palabra técnica No lo sabía Pero lo escucho Como calambre chino Que eso Eso es muy bueno Y una vez que estén Guapa El esternio Parece que fuera Una pastillita Cuando uno está estreñido No, no Pero bueno Pero ahora sí Vamos a ver El outfit del día de hoy Y esta vez De nuestra gran amiga Sandy Concha Véanlo Hola socias Buenos días Yo soy Sandy Concha Asesora de imagen Y hoy vamos a hablar De las crop tops Cómo utilizarlas Qué prendas Se ven bien Y qué prendas No se ven tan bien Con esta nueva tendencia Te invito a vernos hoy En el outfit del día Muchas de nuestras bellas fashionistas Se sienten limitadas Al momento de querer Usar un crop tops Debido que es una prenda corta Que puede verse la barriga Yo les recomiendo En este outfit Utilizarlo con prendas A la cintura En este caso Con una falda De volante Al ser de volante La falda Lo que va a ayudar Es a darte amplitud En el área de la cadera Sin necesidad De ceñir adicionalmente Ahora Como la prenda De cintura alta El crop top Va a estar Justo al límite De la parte alta De la falda De esta forma No se te va a ver Ni un poquito de tiempo Para el calzado Optamos por un tono brillante El cual es El verde limón Este combina perfectamente Con una parte delicada Del estampado floral De la falda Y de la blusa También debes tomar en cuenta Que si tus piernas No son suficientemente largas Evitar utilizar cuervillas En el área de la pantorrilla Pues esto puede hacerte ver Las piernas más cortas En los accesorios Hemos optado Por detalles más pequeños Y con tonos Un poco más liberantes ¿Por qué no usamos collar? Debido a los volantes Que tiene el crop top En el área de los hombros Esto puede llegar A hacerte lucir muy recargada Si utilizas un maxi collar Así que evítalo Bueno mis bellas socias Para mi ha sido un super gusto Haber estado con ustedes El día de hoy Así que espero que se animen A comprarse crop tops A utilizarlas Y llevarlas Al siguiente nivel Dentro de su outfit Yo soy Sandy Concha Y esta fue una entrega más Del outfit del día Sé que muchas Esta canción La cita Uno y dos Uno y uno Son tres Son algunas De las que se coreaban Durante mucho tiempo En las discotecas Estuviste en Ecuador También participando Cantaste Luego viniste a ver Conciertos de Ecuador Y regresas nuevamente Con fuerza Mira me encanta El pelito de él Que lindo Que lindo Puede ser su nieto Por si acaso Puede ser su nieto No somos de la misma sangre Pero bueno Que le parece Que le parece Si los Nos va Que canción Nos va a Acuérdate Acuérdate Y a quien va a dedicar Esa canción A una ex En serio Cuéntanos Que pasó Bueno Terminamos Y le hice esta canción En serio Básicamente Así nomás No hay más detalles Así nomás Terminaron Hiciste esa canción Mira que nosotros Acabamos de hablar Del sexo Después de la reconciliación Y está bueno Si Con canción Y todo Eso suena bien Esa es otra canción Esa es otra Esa es otra canción Yo te ayudo A hacer la letra Por favor Ay perdón Saquen con ustedes Y para todo el Ecuador Nuevamente Jeremia Aunque esta noche Tú te olvides De lo nuestro Sé que mañana Habrá frío En tu piel Y me extrañarás Otra vez Y aunque el rencor Te lleve Cada vez más lejos Nada ni nadie Te va a hacer feliz Como lo eras aquí No busques más No busques más a tu alrededor Y ahora escucha tu corazón Ay acuérdate De aquello que sentimos Esa madrugada En la que decidiste En la que decidiste Mientras te besaba Que yo era el hombre De tu vida Ay acuérdate Que en las horas felices No existía más nada Que estar ahí Con nuestras piernas Enredadas Repletos de sueños Compartidos Ay acuérdate Ay acuérdate Que soy yo El que más Te ha querido Y aunque el orgullo Pudo más Que nuestros Besos Sé que al final Volveremos Tú y yo Con lo mejor De los dos Con las caricias Que nuestro amor Sigue guardando En el corazón Ay acuérdate De aquello que sentimos Esa madrugada En la que decidiste Mientras te besaba Que yo era el hombre De tu vida Ay acuérdate Que en las horas felices No existía más nada Que estar ahí Con nuestras piernas Enredadas Repletos de sueños Compartidos Ay acuérdate Que soy yo El que más Te ha querido Ay acuérdate De aquello que sentimos Esa madrugada En la que decidiste Mientras te besaba Que yo era el hombre De tu vida Ay acuérdate Ay acuérdate Que en las horas felices No existía más nada Que estar ahí Con nuestras piernas Enredadas Repletos de sueños Compartidos Ay acuérdate Que soy yo El que más te ha querido El que más te ha querido El que más te ha querido ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué lindo! Muchísimas gracias No se me ha pegado con eso Y mira Esta canción es tan bonita Papá Pero le puedo preguntar Acerca del tema del día Si te gustaría opinar Porque tuvimos Una conversación Entre amigos Sentados en un cafecito Si el sexo De reconciliación Es oportuno O no en las parejas Pero por supuesto que sí Todo el tiempo Siempre De hecho No tiene que haber reconciliación Siempre es oportuno En las parejas Claro Es lo mismo que yo digo ¿Para qué pelearnos? No, es que hablamos Hablamos por la Por la diferencia De las sensaciones Cuando estás peleado O cuando no estás peleado ¿Me entiendes? Ahora en este caso Cuando estás peleado Se siente igual Es rico Así es Bueno Muchos éxitos Que le diga Gracias por estar en el estudio Pero mañana Y en nuestro país Nos vamos despidiendo Gracias Notales ¡Gracias!